Acabo de llegar a Concepción, son las cinco y media de la mañana, no hay absolutamente nada. La verdad es que, bueno, terminal nada, no es nada, absolutamente nada, es una parada de ómnibus y nada más. Este, y por lo que estoy viendo esto va a ser medio complicado. Irme a algún hotel y ver bien qué onda por ahí. Ya desde la comodidad de mi hogar, quiero comentarles acerca de este viaje. Este viaje fue programado por aproximadamente cuatro meses, con el solo objetivo de ir a Concepción a ver la calidad de vida y la infraestructura de la ciudad. Concepción va a albergar uno de los proyectos más grandes de la región para las plantas de celulosa. Y además va a influir directamente en la economía de la región, especialmente en Uruguay y en su flujo logístico. Quiero también aclarar que este video fue filmado enteramente en una GoPro 10 en octubre del 2022. ¡Gracias! 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 Está bastante bien. Está completa. Que era necesario. De cierta manera me hace acordar del Mildan, porque es especialmente para estas cosas. vamos a hablar de verdad acá de mi primera experiencia en Concepción y de mi primer punto de vista de la situación llegué 5 y media de la mañana la terminal se llama Terminal de Concepción Yacaré-Valija no tiene ningún tipo de acondicionamiento es como si fuera un mercado callejero tendrá unos 5 o 6 andenes no había mucha gente también llegué en un horario donde no era el mejor es de noche la gente me recibió bien habla español las personas con las que hablé eso no fue un problema lo que sí no había mucho taxi incluso tuve que esperar un buen rato antes de que apareciera un taxi se ve que hay unas mototaxis que no lo tomé claramente no me iba a tomar un mototaxi así que en este momento ya estoy en el hotel Concepción Palace que al parecer es el mejor hotel acá en Concepción por lo que vi te das cuenta la edificación es mucho mejor que sus alrededores hablemos dos puntos que quiero tocar que es una Concepción tiene casi 90.000 habitantes lo cual significaría mucho más grande que Paso Los Toros muchísimo más grande que Paso Los Toros eso por un lado y segundo las calles y Concepción no parece estar acondicionada para un proyecto de la magnitud de Paracel y lo que se viene con 3.500 millones de dólares o más las calles no están acondicionadas la gente no creo que sepa lo que se viene ahora voy a tirar un rato voy a esperar recargar un poco de pilas y más tarde iré el día de asayuno y saldré algo muy importante llegué acá me recibieron bien en el hotel como dije son a 5.30 había gente y la tarifa completa salió 400.000 guaraníes que son 60 dólares o sea hay que tenerlo en cuenta eso porque es como si fuera una tarifa en un hotel normal en cualquier otro lado incluso más les voy a comentar también acerca de una experiencia que viví en la terminal de Asunción que me parece que es muy importante mencionar las terminales acá son grandes espacios abiertos con muchos mercados en el medio están muy lejos de ser como puede ser 3 cruces muy distinto entonces hay mucha gente en la vuelta caminando hay que estar muy atentos y qué pasó había una muchacha que estaba dando mucha vuelta muy bien vestida y estaba con con unos bolsos que había pasado al parecer ella se había sentido mal y una persona la fue a ayudar y le robó todos los bolsos me parece muy prudente comentarlo la terminal no tiene ningún tipo de acomodación no tiene no tiene acondicionamiento así que pasar la menor cantidad de tiempo posible estar muy atento y ir directo a la terminal a tomarse los news no a estar tomándose un café y nada estoy en el desayuno por lo que podrán ver bastante completo el desayuno acá en el hotel muy buena calidad me sorprendió me dijeron que hay una ocupación de mayor del 50% hay 70 habitaciones hay 40 que ya están ocupadas acá cerca mío hay bastantes personas de Europa deben haber unas 10 personas de Europa estuve preguntando y al parecer están viniendo cada vez más extranjeros así que bueno voy a disfrutar de este desayuno acabo de salir del hotel son un poco antes de las 8 afuera del hotel guardia del hotel que es un guardia armado con porte estoy yendo a cambiar unos dólares está a dos cuadras y media del hotel por la principal que se llama Presidente Franco para mí es fundamental cuando uno piensa en mudarse a otra ciudad como ven ahí está sanatorio de Concepción vamos a dar una pequeña vuelta para verlo un poco mejor vamos a voy a ir ahora hasta la oficina de Paracel seguir juntando información básicamente estuve en la oficina de Paracel acá está muy bonito pasaron ya la ubicación pensaron que yo quería entrar como proveedor estaban un poco preocupados por el interés mío me hicieron muchas preguntas básicamente le dije que quería ir a la zona a ver como era fueron un poco reacios al principio hicieron un par de llamadas a unos ingenieros y bueno y por suerte lo solucionamos y aprovecho a comentar acá hay lo que parecería ser un jardín eso que está ahí parecería ser un jardín y un prejardín ya después del mediodía almorcé la comida del hotel por cierto muy rica recomendable y descansé aproveché a descansar 40 minutos coordiné un taxi que me va a llevar hasta la zona de la planta que son 30 dólares aproximadamente por ahí la ida y la vuelta son unos 20-30 kilómetros tengo entendido que los caminos son de tierra que son difícil de llegar así que veremos si puedo llegar hasta el final yo pienso que voy a poder si no creo que vaya a tener ningún problema pero de todos modos vamos a tener que tener cuidado bienvenidos a Paracel estoy en el portón de entrada esto vendría a ser las garitas de entrada y acá atrás mío hay dos caminos que llevan a 3 kilómetros está la planta que según la información que tengo están recién removiendo tierra así que era real están removiendo tierra están recién empezando por ahí me comentaron que hay un flujo importante de camiones diarios acabamos de hacer fácil unos 20-25 kilómetros en camino de tierra desde Concepción hasta acá un disparate la verdad hay que ajustar toda la infraestructura porque para lo que es es imposible que esto esté acomodado así que aquí concluye mi viaje estoy yendo a la terminal viernes 11 de la noche 21 de octubre del 2022 y voy para Asunción por suerte a modo de conclusión creo que hay dos puntos muy importantes que Paracel debería tener en cuenta para el correcto y exitoso desarrollo de este proyecto que son la salud y la seguridad cualquier persona que vaya y quiera ir a vivir a Concepción los va a tener muy en cuenta al momento de trasladarse creo que Paracel debe tenerlo muy en cuenta al momento de desarrollar este proyecto